bueno continuamos con el tercer vídeo ya será el último porque nos quedan solamente un par de diapositivas para terminar este tema hemos visto en el vídeo anterior lo que ocurriría cuando tenemos una industria con costes constantes como qué forma tendría la curva de oferta a largo plazo que por cierto no se me ha olvidado comentarlo aprovecho este vídeo para hacerlo habíamos dicho que el punto de equilibrio final cuando ya han variado la demanda y la oferta de mercado sería el punto b y como vemos si dibujaramos de nuevo un aumento de demanda un aumento de oferta y así infinitas veces iríamos dibujando lo que se denomina como la curva de oferta a largo plazo vale que sería esta línea de aquí s l s l estaría formada por esos infinitos puntos cada vez que aumenta la demanda de mercado y se produce a su vez una un aumento de la oferta de mercado si la fuéramos dibujando pues encontraríamos esta curva que al final es una línea recta horizontal como decíamos por lo tanto cuando tenemos costes constantes vemos que la curva de oferta a largo plazo es una curva horizontal oferta totalmente elástica bueno segundo caso cuando tenemos costes crecientes imaginemos que estamos en una industria en la que nos dicen que hay costes crecientes vale la curva de oferta a largo plazo va a tener pendiente positiva y ahora demostraremos por qué imaginemos que se produce un aumento de la demanda en el caso que os he puesto aquí como ejemplo dice ante incrementos de la producción debido a tirones de la demanda puede ocurrir que los precios de determinados factores de la producción aumenten debido a su escasez qué quiere decir eso pues imaginaros que se produce un aumento de la demanda en algún mercado yo quería poner el ejemplo de la demanda de aplicaciones móviles imaginaros cualquier tipo de aplicación móvil como aumenta la demanda de aplicaciones móviles las empresas van a querer entrar al mercado van a ver que es un mercado en el que existen beneficios y van a querer ofertar ellas también vale entrar a este mercado un mercado de competencia perfecta eso provoca que como hay un mayor número de empresas que entran al mercado el precio de alguno de los factores de producir en ese mercado puede aumentar como ejemplo en este caso si el mercado es el de las aplicaciones móviles podría escasear el número de ingenieros todas las empresas que quisieran operar en el mercado de las aplicaciones móviles necesitarían contratar ingenieros por lo que el trabajo cualificado en este caso se vería afectado aumentaría la demanda de ingenieros y el precio o el salario de los ingenieros aumentaría probablemente vale pues a eso nos referimos partimos de una situación inicial de equilibrio en la gráfica de la derecha donde tenemos el mercado partiríamos del punto A donde la curva de demanda D1 se cruza con la curva de oferta S1 vale a esa situación inicial de equilibrio nuestro precio de equilibrio sería P1 y la cantidad intercambiada en el mercado sería Q mayúscula sub 1 ¿qué ocurre con nuestra empresa? pues que nuestra empresa también va a estar en un equilibrio inicial a ese precio P1 esta empresa va a ofertar Q minúscula sub 1 y en ese punto evidentemente es donde se cruza el precio con el coste marginal vale pero también donde se cruza con el coste medio es decir que los beneficios iniciales serían cero para cada una de las empresas que están en este mercado imaginemos eso que ocurre un aumento de la demanda la gente empieza a interesarse por las aplicaciones móviles y empiezan a demandarlas con mayor frecuencia por lo que la curva de la demanda se desplaza desde D1 a D2 vale sería la línea discontinua celeste como en un principio solamente ha aumentado la demanda pues queremos ver cuál es el punto de equilibrio nuevo el punto de equilibrio nuevo es donde se cruza esa curva nueva de demanda con la oferta que teníamos en el mercado en el punto C es donde se cruzan vale en ese punto C el precio habría aumentado hasta P2 porque hay un mayor número de demanda y la oferta una mayor cantidad demandada y la oferta sigue siendo la misma el precio ha aumentado vale y la cantidad ofertada o intercambiada del mercado perdón también ha aumentado hasta Q2 vale entonces a este nuevo precio de equilibrio que venía dado por el mercado ¿qué ocurre en mi empresa? pues lo que ocurre en mi empresa es que inicialmente me sitúo aquí donde el precio es 2 el coste marginal es este que había y ¿qué va a ocurrir? cuando ese coste marginal esté por encima del coste medio mi empresa obtiene beneficios ¿vale? como obtiene beneficios atrae a un mayor número de empresas esta industria es decir, hay más empresas que están viendo que en esa industria hay beneficios y que se quieren beneficiar valga la redundancia beneficiar de ello entran al mercado porque hay libre entrada y salida de empresa porque es competencia perfecta ¿vale? y entonces al entrar nuevas empresas al mercado ¿qué es lo que va a ocurrir? pues que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha la curva de oferta de mercado ¿vale? pasaremos de S1 a S2 entonces ahora tenemos que buscar el nuevo punto de equilibrio entre la nueva oferta de mercado y la nueva demanda de mercado el punto donde se cruza S2 y D2 sería el punto B ¿vale? lo que ha ocurrido es que ha disminuido el precio hasta P3 y ahora se oferta una cantidad Q3 mayúscula más cosas importantes con relación a lo que decíamos de que en esta industria hay costes crecientes tenemos que ver que las empresas a corto plazo aumentan sus beneficios inducen a otras empresas como hemos dicho entrar al mercado y a medida que van entrando nuevas empresas se aumenta el nivel de producción al aumentar la demanda de ingenieros ¿no? como decíamos en el ejemplo se va a producir una subida del precio de algunos de los factores del precio del salario de los ingenieros cambia la curva de costes la curva de costes se va a desplazar desde coste marginal 1 a coste marginal 2 es decir, aumentan los costes y desde coste medio 1 a coste medio 2 ¿vale? por lo tanto el nuevo punto de equilibrio bueno, al entrar más empresas al mercado la nueva curva de oferta va a ser S2 como habíamos dicho la oferta se desplaza hacia la derecha encontramos ese precio más bajo P3 pero mayor a P1 ya que es el precio del que es igual al nuevo coste marginal que sería coste marginal 2 con el nuevo coste medio 2 ¿vale? es decir, ¿hasta dónde seguirían entrando empresas al mercado? pues en este caso hasta este punto donde el precio es P3 y la cantidad ofertada por cada una de las empresas en este caso la hemos dibujado como si fuera la inicial ¿vale? puede ser que no coincida exactamente pero bueno, vamos a suponer que el nuevo punto se encontraría ahí donde cada una de las empresas está asumiendo un mayor coste puede producir la misma cantidad que producía inicialmente pero el precio al que vende es un precio mayor ¿vale? y en el mercado sin embargo a ese precio que es mayor al inicial podemos intercambiar una cantidad mayor ¿por qué? porque hay un mayor número de empresas totales ¿vale? por lo tanto el equilibrio final sería el punto B ¿vale? si repetimos este ejercicio infinitas veces vamos a ir dibujando lo que sería la curva de oferta a largo plazo ¿vale? que está representada con esta línea negra y como vemos tiene pendiente positiva ¿por qué tiene pendiente positiva? pues porque el mero hecho de que los costes sean crecientes hacen que el precio final cuando ya han entrado los nuevos demandantes y los nuevos oferentes al mercado ese precio final es mayor P3 al precio inicial y por eso esa curva de oferta a largo plazo acaba siendo creciente ¿vale? bueno el último de los casos y ya acabamos sería cuando tenemos costes decrecientes ¿vale? cuando tenemos costes decrecientes decimos que la curva de oferta a largo plazo va a tener pendiente negativa la vemos de aquí dibujada luego le volveremos a hacer caso al final de de la de la explicación ¿vale? que sería la curva esta negra nosotros partimos de un punto inicial donde la primera curva de demanda D1 la línea azul en la gráfica de la derecha se cruza con la línea marrón que sería la oferta inicial S1 ¿vale? en el punto donde se cruza tendríamos el equilibrio inicial de mercado donde ofertamos cantidad Q mayúscula 1 y el precio es P1 ¿vale? a ese precio que ocurre en mi empresa pues que ese precio en mi empresa gráfica de la izquierda oferta la cantidad Q minúscula 1 ¿vale? y en ese punto es donde se iguala el coste marginal con el precio y a su vez con el coste medio ¿vale? ¿por qué? pues porque como estamos en largo plazo no existen beneficios estaríamos en el óptimo ¿qué ocurre ahora? pues que se produce un aumento de la demanda aumenta la demanda pasamos del punto donde S1 y D1 coinciden a la nueva curva de demanda ¿vale? que sería D2 y la oferta todavía no se ha tocado es decir aumenta la demanda por el motivo que sea yo he puesto aquí un ejemplo una industria mayor puede tener ah bueno esto en relación a los costes a los factores que ahora lo comento bueno pues la nueva curva de demanda se desplazaría hacia la derecha y el nuevo punto de equilibrio sería el punto C con la curva de oferta anterior ¿vale? a un precio P2 se intercambiaría en el mercado una cantidad Q2 ¿vale? ¿qué ocurre para mi empresa a ese precio? pues a ese precio para mi empresa cuando todavía no se han modificado los costes ocurre que sigo con mi coste marginal 1 a un precio P2 puedo vender ofertar una cantidad Q minúscula 2 y a ese precio con esa cantidad y a ese coste marginal inicial estoy obteniendo beneficios ¿cómo obtengo beneficios? estoy obteniendo beneficios por lo que comentamos ya lo he repetido varias veces que la curva de coste marginal está por encima de la curva de coste medio ¿cómo estoy obteniendo beneficios? hay nuevas empresas que se sienten atraídas por este mercado deciden entrar y como estamos en una situación en una industria que tiene costes decrecientes pues vamos a ver cómo eso afecta hemos puesto aquí que ante incrementos de la demanda puede que los factores productivos disminuyan sus precios es decir que sean más económicos esto ocurriría en una industria con costes decrecientes por ejemplo imaginemos el caso de que al aumentar una industria podemos obtener un sistema de transporte que sea mejor a un precio más bajo yo voy a poner el ejemplo de Amazon si conforme va creciendo la industria pues la red de transporte cada vez resultaría más barata para las empresas que están dentro de ese mercado ¿vale? por lo tanto los costes serían decrecientes en este caso los costes del transporte de la mercantía ¿vale? entonces como los costes son decrecientes si aumenta la oferta es decir una vez que empiecen a entrar más empresas al mercado nos desplazaríamos en la gráfica de la derecha a una nueva curva de oferta pasaríamos de S1 a S2 ¿vale? y buscaríamos el nuevo equilibrio el nuevo equilibrio se va a encontrar en un punto ahora veremos en la de la izquierda donde el precio es menor al inicial P3 sería menor a P1 y es el punto donde se cruzan la nueva curva de demanda D2 y la nueva curva de oferta S2 ¿vale? es decir el punto B en ese punto la cantidad intercambiada en el mercado es mayor porque hay un mayor número de empresas pero si me fijo en la gráfica de la izquierda ¿qué ocurre con mi empresa? pues que vuelvo casi a la situación inicial estoy vendiendo la misma cantidad que vendía inicialmente Q1 pero la estoy vendiendo a un precio menor ¿vale? ¿por qué? pues porque como hemos dicho al entrar tantas empresas del mercado esto hace que los costes de los factores productivos decrezcan ¿vale? y pasaría de la curva de coste medio 1 a la curva de coste medio 2 en color celeste y de la curva de coste marginal 1 a la curva de coste marginal 2 ¿vale? el punto donde se cruzan esas dos curvas coste marginal con el precio y a su vez con el coste medio 2 en ese punto sería donde se hallaría el nuevo equilibrio ¿vale? es decir que coincide con esto ¿dónde? pues donde ya no existen beneficios en esta industria donde en el largo plazo vuelvo a tener beneficios cero porque ahí es donde encuentro el óptimo ¿vale? ¿y qué ocurre con la curva de oferta a largo plazo? que decíamos al inicio esta curva negra pues que como vemos va teniendo pendiente negativa y esto ocurre precisamente porque el precio va bajando ¿vale? conforme aumenta la demanda y aumenta la oferta el precio cada vez es menor a la situación anterior por eso esa curva de oferta a largo plazo tiene pendiente negativa si repitiéramos esto infinitas veces veríamos como va bajando el precio bajando el precio ¿vale? y eso es todo aquí acabaría el tema 3 ¿vale? ya sería esa la última diapositiva y lo que vamos a hacer entonces es como eso he comentado en el primer vídeo sería hacer un par de test que os colgaré vamos a hacer test del tema 1 y 2 también vas a hacer test del tema 3 y al final de esta semana os convocaré para una tutoría grupal en la que podamos todos preguntar las dudas de estos 3 vídeos que os he colgado que espero que no se os hagan muy pesado porque son más cortos que las clases ¿vale? bueno y eso es todo cuidaros mucho y no salgáis de casa ¿vale? bueno hasta luego que no salgáis de casa